Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video te queremos compartir como preparamos este delicioso pastel, acompáñanos por favor. Vamos a empezar preparando el caramelo, utilizando 200 gramos de azúcar o el equivalente a una taza. Derrite el azúcar en una sartén y cuando se vea dorada, viértela en el molde que vayas a utilizar, previamente engrasado con un poco de mantequilla. Distribúyelo por todo el fondo, con mucho cuidado de no quemarte, porque el molde se va a calentar rápidamente. Para el pan, estamos usando la receta del pastel de chocolate que te presentamos en el canal, puedes encontrar el enlace haciendo clic en la tarjeta. Viértelo una vez que se haya enfriado el caramelo. Para preparar el flan necesitaremos Una lata de leche condensada de 300 ml Una barra de queso crema de 190 gramos 5 huevos Una lata de leche evaporada de 340 ml Y una cucharada de esencia de vainilla Simplemente licúa todos los ingredientes Viértelo con mucho cuidado para que no se mezcle con el chocolate Cubre el recipiente con papel aluminio En un recipiente de paredes altas, vierte aproximadamente un tercio de agua caliente Y coloca el molde Con el horno precalentado a 180 grados centígrados, hornealo hasta que al insertar un palillo, este salga limpio En nuestro caso el tiempo de horneado fue de 1 hora y 10 minutos Deja que se enfríe completamente y refrigéralo al menos 4 horas Desmolda y está listo para disfrutarse Si deseas puedes acompañarlo con fresas frescas o cerezas en almíbar para resaltar su sabor Recuerda incluir en tu día un delicioso momento Y no olvides suscribirte a nuestro canal, nuestros blogs y compártenos tus fotos etiquetándonos en Twitter, Facebook e Instagram Hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!